¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Andrés del taller servicio de reparo y en esta ocasión tenemos este carrito, este Jetta, un 2.0, es un A3, el problema que tiene es que está muy inestable nos comenta el cliente que llega algún semáforo y se apaga y en algunas ocasiones la presión de gasolina o la bomba de gasolina no escucha que trabaja, tiene que estar meneándole allá dentro de la cabina algunos, bueno que tiene que estar moviéndole ahí, bueno ahorita lo que hice fue levantar el carro quitar la bujía número uno y observar el orden de encendido, aquí tenemos la escobilla le cambiaron escobilla, le cambiaron cables, aquí se ve que está nueva, bueno entonces poniendo la tapa del distribuidor ¿Qué tal? Poniendo la tapa del distribuidor tenemos que seguir el orden de encendido esta de aquí atrás es el 1, como ya está quitado el capuchón, jalo el cable y efectivamente es el 1 después este, vamos a ver para donde gira la escobilla, si le damos vuelta a la llanta de este lado que levanté va a girar, va a girar al sentido de las manecillas del reloj, entonces eso nos está indicando que este el que sigue es el 3 y efectivamente aquí está el 3, después sigue el 4, 1, 3, 4, aquí está, 4 y el último que sería este de acá que es el 2, ok, ahí está es este, sale, bueno vamos a poner todo para atrás es una de las cosas que me gusta revisar primero, antes de estar metiéndole mano al cableado o a alguna otra cosa también me gustaría checarle vacíos falsos y todo lo que le revisamos que es presión de gasolina códigos de falla, tenemos ahí un check engine prendido que nos está acusando que algo está mal y bueno, vamos a seguir con el diagnóstico, Dios los bendiga perdón amigos, olvidé comentarles que así salió la bujía, totalmente negra ajá, entonces esto acusa de que el carro está consumiendo mucha gasolina tienda que tal, buenas tardes, sale entonces vamos a checar vacíos falsos, vamos a checar el sensor de oxígeno sensor de temperatura anticongelante y todos los datos en vivo del vehículo, sale bueno, continuamos qué tal amigos, miren, vámonos pasos por paso por paso ya antes de que vayan a hacer cualquier cosa de bajar el carro de aquí del gato que subieron que le pusieron quinta y ya checamos la escobilla yo ya metí la bujía y ya revisamos allá que la escobilla sí cumple el orden de encendido nos vamos aquí a las marcas del árbol, ok, ahí está OT con OT, ya vieron pues sí está bien sincronizada la banda, por ahí no tenemos ningún problema bueno, ahora miren, tenemos esos residuos, ese residuo de aceite ahí este otro residuo de aceite acá, aquí ya se pinta como chocolate agua con chocolate, a ver si se puede ver ahí se puede ver bien sí, bueno vamos a seguir revisándolo, yo quiero revisar también la compresión de cilindros, ok pero vamos a escanearlo, vamos a sacarle los códigos a este muchacho porque si arranca y está medio errático ahora ya que revisamos esto voy a volver a poner la manguera y el cubrepolvo de la banda lo voy a echar a andar para que ustedes vean cómo se porta el carro, sale continuamos qué onda amigos, pues bueno, eso es lo que hace el carrito le doy marcha con el acelerador a fondo y como que quiere arrancar no le piso el acelerador y no hace el intento le piso a fondo y así se mantiene bueno, vamos a checar la presión de la bomba de gasolina ok, listo compañeros, ya arrancó tenemos ahí un testigo del check engine ok vamos a ir adelante a la máquina suena, miren tiene un ruidito muy raro ok como que está muy seco como que está muy seco ahí el motor se vio muy seco sale, ya arrancó miren, así se porta el carro yo le acelero hay que checarle la compresión a este motor sale, le checamos la compresión ahorita que está jalando y y le sacamos códigos de falla continuamos qué tal amigos, pues aquí ya estamos sacando los códigos de falla tenemos aquí la identificación los datos de la compu el protocolo ok bueno, vamos a continuar saco los códigos les muestro con una foto y ya nos vamos al problema continuamos qué tal amigos ya tengo aquí en pantalla los datos sobre los códigos de falla que tiene el carro ok bueno dice que es el señal del sensor de flujo de masa el MAF el cilindro del inyector 1 2 3 4 los 4 están cortocircuito a masa ajá después viene otro código que es cortocircuito a masa en la válvula de purga de EVAP y después viene otro que es es el mismo EVAP después avería eléctrica en el relé de la bomba de combustible después viene otro de los precalentadores de los sensores de oxígeno entonces aquí aquí me huele como si todo estuviera que les hace falta una tierra o una corriente ajá entonces por ahí va el problema por ahí va el problema amigos sale aquí lo que me gusta hacer es borrar los códigos ya capturamos los códigos y pues vamos a vamos a borrar los códigos lo echamos a andar y vamos a ver que realmente cuáles son los códigos que aparecen verdad porque de repente los llevan con a otro lado con otros chavos y están desconectándole cosas y a ver pruébale y desconectale y conéctale y pues se empiezan a generar códigos en la compu sale bueno vamos a borrar esos códigos y echamos a andar el carro que agarre temperatura y ya les aviso que onda con estos códigos continuamos que tal amigos como están muy buenas tardes seguimos con el diagnóstico del Volkswagen Jetta año 97 motor 2.0 estoy revisando las alimentaciones del precalentador del sensor de oxígeno y me está arrojando una alimentación de 11.6 volts la cual es correcta del cable blanco acuérdense que los cables blancos del sensor de oxígeno ambos cables blancos deben de tener positivo o negativo y viceversa si uno tiene positivo está bien y si el otro nos marca negativo está bien o viceversa verdad ahorita voy a revisar el otro cable blanco para poder revisar que tenga negativo y después me sigo con el gris para que tenga tierra de computadora y luego echamos a andar el carro para que llegue a su temperatura normal de trabajo y revisar la oscilación que va a tener en la oscilación que va a tener en el mini voltaje con el multímetro va bueno yo ahorita checo el otro cable blanco y sacamos conclusiones de la alimentación al precalentador continuamos que tal amigos miren estoy haciendo la medición de de los voltajes de los voltajes del precalentador del sensor de oxígeno aquí lo estoy haciendo desconectado porque porque cuando está conectado el sensor de oxígeno que son estos cables de color blanco estos cables de color dos blancos uno gris y el negro se va a corto el sensor ok y nos y nos miente bueno miren miren aquí tenemos tres conectores verdad tres y hasta acá tenemos uno por separado es este este que está color como cobrizo y este también que está como color cobrizo son de la computadora son los que llegan a la computadora este es el que le manda la información de regreso cuando está percibiendo los gases calientes del motor es el cable negro este es el cable gris que es tierra de computadora aquí lo voy a tocar hago la aclaración de que tengo el switch abierto solamente y si tengo el negativo de computadora aquí está ahora voy a probar el otro el otro la otra clavija este color es plata estos son color plata ya vieron déjenme acerco la cámara ahí está este es color plata y este es el negativo este negativo se va a activar cuando nosotros demos marcha al carro y esté caminando ajá cuando esté caminando el carro esté funcionando nos va se va a activar se va a activar el el negativo va ahora vamos a checar el positivo o la alimentación para el precalentador sale aquí está ahí está funcionando ok bueno entonces el sensor de oxígeno primario porque tenemos dos colores el primer conector del arnés del carro es de color negro el segundo es color café o ámbar ok es este este es el secundario el que va después del precalentador que diga del catalizador del convertidor catalítico bueno también debemos de checar ahí las señales en teoría yo cuando eche a andar el carro este negativo debe de estar trabajando ajá vamos a verlo que tal amigos miren coloqué la la punta o intercepté el cable negativo de los dos cables blancos que les comentaba que debe de estar pulsando la computadora cuando le echas a andar y si ya vieron ya está trabajando el precalentador ahí esto está trabajando sale entonces lo que ya está en corto y cuando conecto el arnés del sensor de oxígeno y pruebo y tengo dos positivos en los cables blancos es porque el sensor de oxígeno ya está en corto ajá hay que cambiarlo hay que reemplazarlo y el sensor de oxígeno secundario también ya está bien mal ahorita les voy a a mostrar cómo está los sensores de oxígeno ya están bien jodidos y también les quiero mostrar que tiene todavía catalizador este muchacho bueno entonces todavía tiene el convertidor catalítico ahorita le vamos a tomar la temperatura con el termómetro infrarrojo para ver las temperaturas de adelante de aquí del escape y las de atrás después del catalizador para que veamos qué onda cómo está trabajando ¿sale? bueno continuamos bueno ya dejamos que agarrar a temperatura el motor vamos a ver qué temperatura trae trae 53 grados bueno vamos a ver abajo los sensores de oxígeno mire ya están muy deteriorados están ya usadeces miren se ve muy sospechoso este catalizador la temperatura de aquí adelante es de 84 70 la de la entrada es de 85 y vamos a ver la de salida miren amigos este es de 115 en la entrada del catalizador y tenemos 70 la mitad entonces si hay que quitarle ya este catalizador viejo puede estar tapando no se ve que ya lo hayan abierto o lo hayan removido 120 y 71 aquí sigue subiendo la temperatura en la entrada del catalizador 119 115 nos dio una lectura de 120 ahorita tenemos 115 atrás tenemos 74 119 115 pero si varía mucho la temperatura entonces tenemos que que dejar que caliente un poquito más al motor ya se le escucha un perno al pistón bueno vamos a esperar a que agarre más temperatura que tal amigos seguimos checando el catalizador vamos a revisar la entrada de los gases que bajan del motor calientes ahí tenemos 122 vamos a checar la salida ya el motor ya está calientito y la salida nos marca 74 que significa esto que en la punta del catalizador se pone más caliente porque porque retiene más gases no hay no fluyen los gases como deben de ser hasta atrás entonces aquí ya tenemos un problema y el sensor de oxígeno está registrando eso registra que que no hay movimiento no hay oscilación y mucho menos va a haber movimiento acá atrás en el en el otro sensor de oxígeno que está por aquí ahí está sale bueno aquí ya sería quitar ese catalizador y meterle un tubo o si el cliente autoriza pues meterle otro catalizador continuamos bueno ya estamos de regreso hacia arriba y aquí lo que tenemos que hacer es retirar los sensores de oxígeno y verificar verificar físicamente que como están han de estar tapadísimos de carbón asquerosamente tapados de carbón entonces posiblemente se vuelvan a trabajar quitando el catalizador tapado sale bueno pues hasta aquí está el video vamos a seguir haciéndole pruebas al carro pero si una cosa si les digo está tapado ese catalizador y bueno vamos a revisar de nuevo los códigos de falla para ver que nos arrojó se acuerdan que tenía como 12 códigos de falla entonces vamos a revisarlo y también vamos a checar esa sonadera que tiene ya echa humo de color azul el carro ahorita ya no he hecho pero en la mañana cuando empieza a agarrar temperatura el carro ya empieza a echar humito azul sale ya el motor si se encuentra a temperatura normal de trabajo 77 76 ya está trabajando bien el carrito los ventiladores prenden como 85 grados 90 92 bueno vamos a seguir revisándolo pero descubrimos que el catalizador está tapado descubrimos que los sensores de oxígeno están en corto si ahí lo mejor sería ya comprar unos comprar unos porque esos ya se ve que están soldados ya al mismo metal del tubo del escape bueno hasta aquí vamos bien sale arranca mal arranca errático porque está tapado el catalizador y por las señales de los sensores de oxígeno sale bueno continuamos con los diagnósticos que tal amigos miren ya intercepté la señal del sensor de oxígeno primario que está aquí a principio del el que estábamos revisando ahorita el primero sale bueno tenemos una lectura exageradamente alta sale aquí está 100 mil 162 un voltio con 164 milivolts sale por aquí tenía yo una opción de 2 volts 9 volts bueno aquí está lo puse aquí en milivolts 200 milivolts y miren está está restringido está restringido el está restringido el escape ahora vamos a probar y vamos a ver vamos a verificar el segundo sensor de oxígeno el que está después del catalizador sale continuamos vamos a interceptar la señal de este conector café que les había comentado sale bueno ya interceptamos la segunda señal de allá del el conector marrón o café que tenemos allá abajo acuérdense de interceptar la señal del cable negro ok y efectivamente no tenemos ninguna señal miren sale esto pasa porque el catalizador está tapado va bueno aquí le podemos disparar el carbutlín nada más de que me busco por donde espérenme que está desconectado ya lo comenté y si tenemos señal ven es lo mismo se están copiando las señales el del sensor banco 1 y sensor banco 2 se copian ahí están no sirve no sirve el catalizador ya lo repetí muchas veces vamos a dispararle carbutlín a ver que diferencia tenemos continuamos que tal amigos miren ya tengo aquí el carbutlín le disparo desconecté la manguera de aquí del regulador de presión de gasolina le disparo y de volada sube ya vieron a lo mejor con una lavadita quedan pero hay que hay que quitar ese catalizador otra vez lo vuelvo a repetir sale hermanitos pues ya le dimos a la falla catalizador tapado el carro es en gasolina porque hay mucho hay valores muy altos exageradamente altos el pulso de inyección está hasta 5.1 y baja hasta 4.3 4.2 ajá hay que cambiar los sensores de oxígeno le vamos a comentar al dueño y pues esperemos esperemos que lleguen las refas y que más y pues ya ah también 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 perdón se me olvidaba este sensor de flujo de aire el MAF no lo metan marca Ingetec ajá usen el Bosch el original por favor este aparato puede dañar la computadora ajá así se los digo usen el original el Bosch es mucho más confiable usar un Bosch ¿sale? bueno cortamos este es el primer video y ya que traigan las refas y todo eso ya nos vamos al segundo video va Dios los bendiga y cuídense mucho ¿sale? ¿sale?